Hola amigos de youtube, hoy les voy a hablar acerca de los componentes de la leche Los componentes que tiene la leche en su estructura como los carbohidratos lípidos Primero vamos a hablar de los carbohidratos El carbohidrato más abundante en la leche es la lactosa Que está conformada por dos azúcares Son la alfa o beta glucosa más la beta galactosa Por enlaces beta 1,4 La lactosa tiene relación directa con la producción de la leche Puede ser fermentada para producir yogur Por la presencia de bacterias ácido lácticas A partir de la lactosa se puede obtener degradación hidroximetil, furfural y ácido fórmico Encontradas en leches UHT Estas leches son las que tienen ultra high temperature Estas leches que están esterilizadas a más de 100 grados celsius Ahora hablaremos de los lípidos A ver, los lípidos se dividen en tres El primero, los triglicéridos Son los triglicéridos Que representan el 96% de los lípidos totales de la leche Y los microorganismos realizan la insaturación Por ese motivo es que la leche es bien estable La grasa de la leche puede ser retirada de esta por centrifugación O sea, como el efecto que ocurre en una lavadora Y esa grasa es destinada para la mantequilla La grasa de la leche es muy estable A diferencia de la grasa vegetal O sea, la margarina Proveniente del aceite vegetal Que es parcialmente hidrogenado Y luego el organismo genera grasas trans Es por eso el producto de la leche de la mantequilla Es mucho mejor Número 2 Los fosfolípidos Se dividen en tres En lecitinas Que representan el 35% de los fosfolípidos Los fosfolípidos representan De 0.8 a 1% de los lípidos totales de la leche Las cefalinas El 40% de los fosfolípidos Y por último los fosfosfingolípidos Que representan el 25% de los fosfolípidos Ahora vamos a ver las lecitinas Hay unos datos muy importantes Estos tres que son conector de la fase acuosa Y la fase grasa de la leche Tiene propiedades de tenso depresor Forma espuma O sea, cuando baten la leche o le dan vueltas La espuma que se genera es por la lecitina presente en la leche Y también tiene propiedades de emulsificante Ahora pasamos al número 3 Son las sustancias insaponificables Estas que no reaccionan con los hidróxidos Para formar jabón Y entre ellas tenemos el colesterol Que supuestamente debe ser malo Pero realmente no Porque tiene una acción inhibitora de la lipasa Esa enzima que oxida la grasa de leche El colesterol está presente en 3% en la leche Y forma un complejo con las proteínas En la membrana del glóbulo graso El 7 de hidrocolesterol Más la acción de la luz ultravioleta Nos genera la vitamina D Los carotenoides Estos pigmentos encontrados en el alimento Son solubles en grasa Tienen la facilidad de oxidarse Y los carotenoides en sí son antioxidantes Las antófilas se asocian a las proteínas Formando lipoproteínas Y por último Los tocoferoles Los tocoferoles La forma estructural es un anillo núcleo Y una cadena lateral llamada fitilo Compuestos antioxidantes a la leche En ausencia de oxígeno Cuando se hace un tratamiento térmico de la leche No logra perder los tocoferoles El oxígeno en sí puede oxidar los tocoferoles Así que hay que tener mucho cuidado con el oxígeno Ahí Y eso sería todo Gracias por su atención Si no he entendido bien Pueden volver a ver el video Suscríbanse Adiós Chau